¡Vamos a quemar la berenjena! ¡Vamos! ¡Vamos, el pan! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Horno caliente! ¡Estoy, estoy, estoy! Dale. Ya, nos quitan a la mesa. ¡Ey! ¡Berenjena en el caldo y pimentón nunca! ¿De dónde va la berenjena? No sé, lo digo yo, ¿eh? ¡No! ¡Ya aprendí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Disculpe! ¡Le pido disculpas! ¡Gracias! Disculpaos. No sé por qué la chef quiso poner al Víctor solo en la entrada. Tiene un gran desafío. Primera vez que Víctor está solo en la entrada, chiquillo. ¡Vamos que se puede! Hoy me toca hacer un tártaro de raga. Vamos con toda motivación. Ahí me tocó solo la chef. Me tocó solo. ¿Pero eso significa confiar en ti, o no? No, obvio, obvio. Yo iba a salir adelante nomás. Como decía la tía Marisol. ¿Cómo era que decía la tía Marisol? ¡Vamos a la pelea nomás! ¡Vamos a la pelea! ¡Vamos a la pelea! Caro, tú eres vegetariana. Quiero liderazgo, ¿vale? Quiero que vayas ahí con todo. ¿Vale? Tienes que saber todo rico. ¡Sí! ¡Se lo merece! ¡Ah! ¡Gracias! Mira, solidaria, limpia, muy ordenada. Porque ella es como el robot de Wally, ese que anda limpiando todo. Ella es ese robot. Voy por el Monticello vegetariano. Bueno. Buena idea. Creo que Karen quiere montar un karaoke. Que tampoco está nada mal. Oye, pero podríamos juntarlo. Claro. Oye, se juntarán a hacer un karaoke vegetariano. Va a quedar bueno esto. ¿Cómo lo ven? ¿Postre con pimienta? Deli, me encanta el postre con pimienta. Me encanta. ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos! ¡Vamos, Carito! ¡Vamos! Por esa cocina maravillosa vegetariana. Estoy preparando algo que me lleva a Turquía. Bueno, yo vivía en Turquía, en Estambul tres años. Muchos lo saben. Muchos no, ahora lo saben. Y ella se come mucho el humus. Y estoy preparando humus de garbanzo. Es la etapa más bonita de mi vida. Porque allí viví. Yo embarazo. Y allá nació mi hija. Menos tal. Mi hija se llama Luz Elif. Elif es un nombre turco. Viene de Alif, del árabe. Y significa el comienzo de todo. Sí, me parece que está todo un poco más tranquilo. El capítulo anterior, bueno, para mí fue horrible. Me sentía muy triste. Nacho igual estaba raro. Viene raro hace rato. Pero hoy lo veo... Lo veo un poco en su mundo todavía. Me gustaría... Si sabes que yo... Yo creo que voy a volver a sacar mi... Mi rol de... De la gurú del equipo. Le voy a preguntar. Voy a intentar hacer que se abra un poco conmigo. Voy a intentar. Vamos a preguntarlo. ¿Qué estás preparando, Nacho, para acá, tú? La milla en plaza. Muy bien. ¿Cuándo te vas a abrir a hablar con nosotros, Nacho? ¿Estás bien? Muy bien. Resfriado, nada más, gala. No eres muy comunicativo, tú. Sí, soy comunicativo, pero... Me concentro y hablo poco. Siento que hay algo en mí que genera un bloqueo. No, nada. Es la razón por la que te ha nominado también el chef. No. Que estás como... En otro planeta, como que no estás conectado con... Con nosotros. O con esto. ¿Tú decís? O hay algo que te molesta. Para nada. Es que él tiene una muralla, un bloqueo emocional. Él es como que no se abre a integrarse plenamente en el equipo. Yo no vine un día y me dijeron que tuviste por ahí como un roce. No, no. Para nada. Y no sé, yo he intentado hacer que él se abra un poquito más, pero no me da bola, weón. Ya, pues hagamos un trato. Hoy nos juntamos. Después de cocinar... Me encantaría, pero no hubiera trabajado. Me encantaría. Yo te voy a ser bien sincero. Para conversar tenemos todo un mundo por detrás de cámaras. Pero cuando uno está ahí, uno está cocinando, está trabajando, está dándolo todo, está enfocado en darlo todo. Adentro de la cocina, pues yo trato de hablar poquito. Por eso te digo, hablo poco en la cocina. Y yo no quiero que te vayas. Si no me voy a ir. Bueno, quiero que estés con nosotros y quiero que estés... Que estés... Yo que tengo esa manía de que... Leche, huevo, harina, leche, huevo, harina, leche, huevo, harina, y estoy todo el rato así en mi cabeza. Si no me van a ir a comprar pan. Si, pues entonces cuando a mí me hablan, es como leche, huevo, harina. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Eso me sucede. Entonces por eso trato de conversar poco. Venga, venga, queda una hora, vamos, vamos. Queda una hora, queda una hora, vamos. Falta una hora, eh, una hora. Son 90 minutos, en 90 minutos hay que hacer muchas cosas. A veces parece un montón, pero cuando ya te dicen que han pasado 30 y te queda una hora, ya como que estás en el horno. ¡Ah! ¡Se cortó una pechuga! ¡Cuaco! ¿Qué? ¿Te cortaste ahora? ¡Se cortaste una pechuga! ¿Qué, qué, qué? ¿Te quemaste la pechuga? ¡Quemé, no! Dije, me corto una pechuga. ¡Ah! Yo solo digo lo que oigo desde aquí. Me encanta la comida vegetariana. Me gusta mostrarle a la gente que no tienen por qué ser vegetarianos para comer comida vegetariana. Así que tengo dos libros de cocina vegetarianos que los pueden comprar en mi web. Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho crear sin necesidad de que haya proteína animal. Lo encuentro entretenido. Vamos bien, a Enio le gustó. Hasta el fin. Espero que si le pregunto si confía en mí, diga que sí, si no... ¡Dani! ¡La cebolla! ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Al horno! Sí, pero la tengo que aliñar. Esta dupla se dividió, se va a dividir como Pinky Cerebro. Sí, como Pinky Cerebro. ¡Ah! ¡Así me gusta a ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eño! ¿Confía en mí? ¿Confía en mí? ¿Confía en mí? Sí. ¡Ya! ¡No! Un poquito de vino blanco, ¿no? Pruébalo. 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 Pégale un trago. ¡Chef! Es vinagre. ¿Es vinagre? Tiene que resultar todo muy bien, siento bastante presión, responsabilidad. Perfecto. Batir y un poco de la leche, acá. Siento presión, responsabilidad, porque de verdad que es mi cocina. Es la cocina vegetariana la que yo quiero sacar adelante. Y cuando me gane el premio, también va a haber una cocina de autor vegetariana. Y por eso voy, o sea, hoy tienen que salir los platos deliciosos, sabrosos. No puede haber fallo ninguno. ¿Te has sido hecho un plato vegetariano yo antes? Sí, pero en el común. El que va con verdurita, con ensaladita, pero así tan sofisticado como estos caros. ¿Estáis bien tú? Sí, vos. Yo estoy bien.